saludos señores estilos de brillante saludos bendiciones amigos amigas aquí estamos miren les vamos a hacer la sopita de fideos que son dos bolsitas son de 200 gramos o 7.5 onzas aquí ya le puse el aceite para agarrar tiempo para cocinar el fideos yo le voy a echar poquita cebolla porque le de un saborcito miren todavía no está tan le falta pero aquí en la licuadora ya tengo dos jitomates dos ajitos dos pedacitos de ajo un pedazo de cebolla bien molido que es lo que vamos a usar para el fideos le eche dos aguas para moler el tomate el ajo y la cebolla ok dos tazas de agua aquí ya va a estar la cebollita miren pues vamos a empezar a echar el fideos que son dos bolsitas como ya les dije lo tienen que estar moviendo para que no se les queme ya cuando esté bien guisadito color cafecito le vamos a echar el tomate muchas personas le ponen caldo de pollo yo le voy a poner agua con poquito consomé de pollo y sal ok ahorita les vamos a enseñar como va a quedar guisado el fideo así está quedando de tostadito nuestro fideo miren que bonito así tengan paciencia para tostar lo que quede bien tostadito color cafecito bonito todo parejito por eso lo tienen que estar moviendo este ya mero está ok así se está quedando de cafecito y tostadito el fideo como este ya está le vamos a echar su puré de tomate como ya les dije un pedacito de cebolla dos pedacitos de ajo bien molido mucho nos huela yo no lo voy a chorrar mira que bonito huele y lo están meneando que se guise bien que se coza muchos usan la lata de tomate el puré pueden usarlo si ustedes quieren pero yo me puse jitomate lo vamos a dejar unos 5 o 6 minutos que se coza bueno miren como ya está empezando a echar las burbujitas como a hervir se le echamos sal yo le echo poquita sal y le voy a echar poquito consomé de pollo ahí está ahora lo que voy a hacer le voy a echar su agua cuatro tazas en el puré de tomate le eché dos tazas de agua ahorita le voy a echar cuatro y aquí la vamos a dejar voy a probar a ver que tal está un poquito más de sal pero le voy a echar una cucharada de consomé como ya les dije mucha gente le echa caldo de pollo o de pavo lo que ustedes quieran pero también lo pueden hacer con agüita y una cucharada de consomé para que le de el sabor ya otro poquito más como una y media una y media de consomé de pollo al final le echamos le chequeamos que está muy bien el sabor ahorita que empiece a hervir va a agarrar todo el sabor lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer lo voy a tapar pues voy a esperar a esperar que hirva y en cuanto hirva lo vamos a tapar bueno ya está hirviendo miren ahora lo vamos a probar que haya quedado bien que haya agarrado el saborcito está todo rico ya lo vamos a tapar vamos a dejar aquí que hirva unos 5 o 6 minutos hirviendo ya vamos a enseñarles como va a quedar el platillo así está quedando nuestra rica sopa de fideos miren esta sopita ya está lista bien nomás bien sabrosa que se mira y fácil para que la hagan ok ya les enseñamos ya le apagamos y así queda una extra rica sopa sopa de fideos que rica y sabrosa vamos a probar así quedó vamos a poner aquí el platillo vamos a probarla está calientita y se ve bien sabrosa vamos a probarla nomás está caliente está rica la sopita se les recomiendo que la hagan fácil y rápido de hacer saludos y bendiciones para todos cuídense mucho espero estén bien se encuentren bien ahí estamos al pendiente vamos a probarla vamos a probarla vamos a probarla